En industrias químicas del Ebro llevamos más de 60 años de investigación y desarrollo y apostamos por nuevos proyectos de innovación con los que seguir optimizando nuestros modelos y procesos. Cada día nos hacemos nuevas preguntas y trabajamos para ser mejores y más sostenibles encaminando nuestros pasos hacia una economía circular. Para una de estas preguntas, esta, hemos encontrado la respuesta. Esta planta piloto de Ike es un proyecto de investigación europeo con el que pretendemos dos objetivos paralelos. Por un lado, recuperar las sales que actualmente se encuentran en nuestros vertidos para reutilizarlas y por otro, aislar un agua ultra pura para usarla en nuestros procesos industriales. Os cuento en qué consiste. El vertido entra a la planta a través de un primer filtro que excluye todos los sólidos que puede contener. El resultado es un líquido con un alto contenido salino que se almacena en un tanque. De aquí se vuelve a filtrar, pasando por unas membranas de ultrafiltración, donde se eliminan los metales pesados y las sales contaminantes. En la planta piloto solo hay una. En el equipo real contaríamos con varias membranas conectadas entre sí. El líquido resultante es el que alimenta la planta de ósmosis, donde pasará por otras membranas modificadas químicamente para que sean selectivas al tipo de sales que queremos aislar. Se ejerce una presión sobre el líquido para limpiar el agua de iones y separar una parte donde quedan concentradas todas las sales. El agua limpia es un agua ultra pura que reciclaremos para nuestros procesos industriales y así captaremos menos agua del pozo. La otra parte es una concentración salina que someteremos una leve evaporación para extraer el sulfato sódico. Este sulfato puede ser utilizado para un nuevo producto de IC, para su venta o para reutilizarlo en los procesos químicos. Gracias por ver el video.